al principio de la clase estuvimos comentando la diferencia entre las pilas y las colas en la primera parte hemos visto la implementación de dos implementaciones de pilas y hemos comprobado sus propiedades y ahora vamos a hacer lo mismo con la cola es decir lo que vamos a ver cuáles son las operaciones fundamentales de la cola y qué propiedades tiene que cumplir después también veremos dos implementaciones de las colas y en cada implementación vamos a comprobar que se cumplen todas las propiedades es decir el mismo esquema pero recordar lo que decíamos que en una pila los elementos entraban y salían por el mismo extremo y de esa forma el último que llegaba era el primero que salía en una cola entran y sale por extremos distintos tiene dos extremos entran por un lado y salen por el otro este es el principio de la cola y este es el último de la cola por tanto el primero que llega a la cola es el primero que sale el primero en llegar es el primero en salir las operaciones tanto de pilas como de cola van a ser esencialmente la misma aunque le demos distintos nombres cuáles son esas operaciones bien las operaciones son vacías pero ahora no es una pila va a ser una cola vacía la segunda añadirle un elemento a una cola es decir tengo una cola c le añado el elemento x y lo que hay es que añadirlo pero donde hay que añadirlo hay que añadirlo al final de la cola el primero el primero quien es el que está al principio así que añadir el que queda al principio no es el último que añadir en el extremo contrario el resto lo que queda de la cola cuando elimina el primero también saber si es vacía y la última es una función auxiliar porque en la segunda representación tenemos que mantener un invariante que represente lo que vamos a considerar con las válidas pero eso es más bien por cuestiones de comprobación y no tanto de cálculo lo que sí necesito entre estas cinco operaciones que esencialmente son las mismas cinco operaciones que habíamos visto para las pilas es qué propiedades se tienen que cumplir ahora para que no para que sea una cola vean cuál es la propiedad que queremos que se cumpla primero si yo tengo la pila vacía y le añado un elemento entonces el primer elemento tiene que ser x el primero y el por el único elemento que hay pero si la cola es no vacía entonces yo tengo una cola no una cola se insertó x quién es el primero el primero cuando se es una cola vacía el primero quien va a ser el primero pero no es x el primero es el primero de los que estaban es el primero de c y quién es el resto hombre si es una pila que sólo tiene el x porque inserta x en la lista vacía pues entonces el resto va a ser la lista vacía pero si la cola es no vacía entonces si en una cola no vacía yo le agrego un elemento el resto ¿quién es? pues el resto que va a ser tiene el elemento x le he quitado el primero luego ¿qué es lo que me ha quedado? me ha quedado el resto de la cola está clara la idea ¿no? y por supuesto los dos de vacía la cola vacía es vacía y si una cola le añado un elemento desde luego no vacía porque tiene al menos ese elemento es decir, estos son las seis propiedades que tenemos que comprobar de cualquier implementación que hagamos de las colas y vamos a ver también dos implementaciones la primera implementación es las colas mediante lista pero esto lo vamos a ver también directamente en el código vuelvo a cambiar nos vamos al código y vamos a ver las colas con lista bien, aquí lo tenemos bueno, como siempre el módulo se va a llamar cola con lista que tiene que coincidir con el nombre del fichero y lo que vamos a exportar es el constructor, las cinco operaciones y la comprobación de si una cola es válida o no bien, ¿cuál va a ser nuestra primera implementación de colas? bueno, lo vamos a hacer simplemente con lista luego, ¿qué va a ser? es una cola de elemento a que es una lista de elementos de a empaquetada dentro del constructor c y tanto la función de mostrar como la función de igualdad pues voy a usar las que tienen por defecto bueno, vamos a ver un ejemplo yo tengo esta cola esta cola que lo que he estado haciendo es lo que he estado haciendo es insertar vamos a ver aquí que lo he hecho he insertado pensadlo de la vacía ¿cómo estoy insertando? como le he dicho que el plegado va a ser por la derecha entonces, ¿quién es el primero que añado a la lista vacía? el 10 ¿quién viene después? el 9 por tanto, la cola va a quedar de esta forma el último el último el primero que ha llegado es el primero de la cola el segundo, el tercero si la quiero escribir en el orden contrario bueno, pues mirad que aquí ¿quién es el primero que llega? el 1 después de esta trastada pues lo estoy haciendo es insertar de derecha a izquierda con el fold R vamos a ver y se va esta implementación podemos ir más rápido pues muy parecida a la segunda de las pilas ¿cómo defino la cola vacía? bueno, por la cola vacía ¿qué va a ser? el constructor cola con la lista vacía ¿cómo añado un elemento a una cola? bueno para añadir una cola aquí tengo la cola C y quiero añadirle el elemento entonces ¿qué va a ser el resultado? E el constructor de las colas y ¿quién es el contenido? C más X hombre aquí también estoy escribiendo más de la cuenta esto lo podía haber puesto y eso lo he dicho muchas veces C no, no, no cuidado lo he dicho bien cuidado me estaba confundiendo y ahí está precisamente el problema ¿veis que ahí ya hay un problema de complejidad? ¿veis que esta función deja de ser de tiempo constante y pasa a ser tiempo lineal? ¿todo el mundo ve por qué es lineal? bueno ¿alguien ve por qué esta función es lineal? a ver la idea la idea es muy simple ¿qué es lo que estamos haciendo? lo que estamos haciendo lo que pasa es que tengo que recorrer la lista C si la exactamente es porque se añade al final al añadirlo al final de la lista si la lista C esta lista tiene N elementos entonces ¿qué coste tiene la función? tengo que ir pasando por los N elementos hasta llegar al final que es cuando lo añado porque la complejidad de la concatenación es precisamente del orden de la longitud del izquierdo porque la definición de concatenación es por recursión sobre el primer argumento ¿está claro o no? esto es una cosa mala que la complejidad sea de orden lineal bueno en nuestra segunda implementación el objetivo es ¿cómo podemos trabajar insertar elementos en lista pero que la complejidad no sea tan grande que tenga una complejidad menor? exactamente bueno no la función reversa no 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 disminuye la complejidad porque darle la vuelta también es lineal y además tendría tendría que tener siempre no podría tener la lista al revés porque entonces lo que he ganado con el inserta lo voy a perder con el resto es que una cosa lleva a la otra es que el problema está que ahora estamos añadiendo y extrayendo los elementos por extremos contrarios ¿de acuerdo? ahí es donde está el problema que en una cola los extremos son contrarios y si uno gano otro pierde ¿vale? en la segunda implementación vamos a intentar un truco para que esto tenga una complejidad menor pero ahí está nuestro objetivo bajar la complejidad del inserta sin empeorar la complejidad de los otros bien ¿quién es el primer elemento de una cola? bueno si la cola tiene un primer elemento y el resto ya está y si es vacía vacía esta no tiene complejidad lineal esta es de complejidad constante claro que si lo tuviese escrito los elementos al revés si la cola lo hubiese escrito al revés ahora esta es la que sería en lineal porque tendría otra vez que recorrer la lista ¿vale? lo que dice Álvaro sí lo vamos a definir después de otra forma para que eso no pase pero es que tenemos que tener cuidado con los dos con las dos operaciones añadir por un extremo de la cola y extraer por el extremo contrario y la lista no me sirve pues la lista es muy bueno para añadir elementos pero es muy malo para coger el último elemento de la lista porque la tengo que recorrer bueno vamos a la siguiente el resto el resto de una lista que tiene el primer elemento y el resto pues es perdón una lista una cola que tiene el primer elemento y el resto que va a ser una cola con el constructor y ¿quiénes son sus elementos? sus elementos van a ser el resto de los elementos de la cola inicial y si la cola es vacía imposible ¿y qué significa ahora que la cola es vacía? pues que la lista de sus elementos sea vacío y en este caso el válida lo he puesto solo por compatibilidad con el segundo aquí todas nuestras colas son válidas donde ya no van a ser válidas todas las colas en nuestra segunda representación y esa segunda representación es donde está digamos la parte más difícil del tema de hoy que es ¿cómo puedo definir las colas para arreglar ese problema de eficiencia? el añadir por un extremo y extraer por el extremo contrario ¿alguna idea? a ver espera un momento me he quedado sin agua ¿alguien se le ha ocurrido cómo hacerlo? a ver la idea es la idea yo tengo que extraer por un extremo bueno añadir por un extremo y extraer por el extremo contrario las listas ¿para qué son buenas? las listas son buenas se comportan bien cuando añado porque lo añadí es añadir por el principio esa es de tiempo constante pero entonces lo que es malo es el extraer pues le tiene que ir al otro ¿qué pasa si en lugar de usar una lista uso dos listas? eso eso mejoraría la eficiencia o no? bien pues ahí es donde está la idea fundamental vamos a ver cómo es como decir una es la lista que estoy atendiendo y todos los que están llegando se están metiendo en la lista de espera pero se están metiendo por el principio sólo cuando la lista de los que estoy atendiendo se haya quedado vacía voy a la lista de espera y me lo traigo al otro lado ¿pero cómo me lo traigo? dándole la vuelta es como cuando dicen en el supermercado y abren una caja nueva dice que vengan en el mismo orden en que estaban la gente bueno igual pero nosotros lo que bueno abrimos una caja nueva y decimos que vengan pero en el orden contrario porque lo que hemos estado formando es lo hemos estado añadiendo como una pila y ahora lo queremos como una cola vamos a ver vamos a poner las cosas mucho más concretas es decir esta es nuestra nueva implementación el módulo aquí lo único que tengo es el nombre lo que exporto es exactamente lo mismo pero ahora voy a a a representar la cola no con una sino con un par de listas ¿de acuerdo? mirad el constructor lo he llamado igual y por defecto lo tengo por defecto lo tengo con la función de escritura estándar es decir que me va a escribir la idea que es vamos a ver si esto se queda la idea es que cuando yo vaya añadiendo la función vamos a ver lo voy a ver primero en un ejemplo vamos a ver control c control z lo ejecuto a ver primero ¿qué es lo que tenemos que empezar? para crear una cola ¿cuáles son las funciones? bueno pues la función que tengo vacía ¿vale? mirad este es el primero los que estoy atendiendo y aquí los que están llegando ahora le digo que voy a las funciones fundamentales tenéis aquí ¿cuál es la función para añadir un elemento? es la función inserta le digo venga inserta inserta el elemento 7 en la pila vacía ¿vale? ese elemento ¿dónde va a salir? ¿en la primera o en la segunda? bueno el 7 está digamos en la primera lista de espera pero si ahora le digo que en esta lista inserte yo que sé el el 4 en la lista anterior ese 4 ¿dónde lo va a poner? ¿en la primera o en la segunda? la idea es lo va a ir añadiendo al principio en la segunda mientras que caiga hay gente por atender en la primera vamos a ver lo inserto y el 4 está en la segunda si le digo que añada ahora yo que sé el 9 ¿dónde lo va a poner? la idea es añádalo en la segunda lista pero la segunda lista es una lista y lo añade por el principio luego ¿dónde lo va a poner? el 9 me lo ha puesto en la segunda pero por el principio está claro y una vez me puede decir pues vaya tela yo no quiero que esté al final porque el 4 ha llegado antes el 4 dentro de la cola es tanto que el 9 pero no confundáis lo que se ve con la realidad las cuestiones no es por cómo se escriben es cómo se interpretan entonces vamos a ver si yo ahora quito el 7 ¿qué operación de las que tengo aquí es la que tengo que utilizar para decir bueno el 7 ya ha sido atendido que salga ya del supermercado ¿cuál es la función que tengo que insertar? el primero no porque si le llego a esta lista de aquí le voy a dar a esta lista un ejemplo este va a ser el ejemplo el ejemplo va a ser la lista anterior así que cuando yo le diga el ejemplo bueno es esa cola si yo le digo quién es el primero del ejemplo el primero ¿quién va a ser? el primero es precisamente el primer elemento de la primera lista el 7 pero si le pregunto quién es el ejemplo haber mirado quién es el primero no significa haber atendido al primero el 7 sigue estando ahí pero si quiero decir venga el primero ya se ha atendido lo quito de la lo quito de la cola espérate vamos despacio lo quito de la cola ¿con qué función lo quito? con la función resto vamos a llamarle a este bueno hace falta quito y me quedo con el resto del ejemplo si me quedo con el resto del ejemplo ¿qué es lo que va a pasar? el 7 desaparece todo el mundo de acuerdo ¿no? el 7 desaparece y ahora es como lo de abrir la caja del caje una nueva caja en el supermercado ¿qué pasa con el 9 y el 4? pues cambian de caja se van a la caja primera se van a la primera lista ¿pero en qué orden? ¿quién es el que llegó antes? ¿el 9 o el 4? el 4 llegó antes luego cuando le dé al resto ¿qué es lo que ha pasado? pues lo que ha dicho es todos los que están en la segunda que pasen a la primera pero que pasen a la primera ¿con qué orden? con el orden contrario porque el orden contrario es el orden de la llegada ¿entendéis más o menos el asunto? y si ahora le digo que llega por ejemplo en esa lista le digo venga ahora inserta el 5 en la cola anterior ¿el 5 dónde lo va a poner? ¿en la primera o en la segunda? venga alguien a ver si esto lo estoy entendiendo en la segunda efectivamente le digo añade el 5 va la segunda ahora le digo yo que sé el 3 ¿dónde lo inserta? ¿en la primera o en la segunda? ¿y en qué sitio? ¿al principio o al final? efectivamente en la segunda al principio con lo que queda el 3 5 ¿está claro? ¿no? y cuando empiece a quitar elementos ¿de dónde los quito? a ver mira ahora en la primera tiene dos elementos la segunda tiene dos elementos voy a decirle voy a atender al primero ¿quién es el primero de los que hay ahí? ¿el 4 o el 3? efectivamente el 4 es decir si yo le pregunto ¿quién es el primero? pues me daría el 4 pero en fin por seguir las cuentas y si ahora le digo el 4 ya se ha atendido quédate con el resto quédate con el resto de lo que tiene ¿qué es lo que me va a dar? venga que alguien escriba lo podría escribir en la charla ¿cuál sería entonces el resultado? bueno en fin 9 no 9, 5, 3 no 9, 5, 3 es la representación pero lo que me quedaría sería 9 en la primera y el 3 y el 5 en la segunda porque la primera es decir los que los elementos de la segunda no pasan a la primera hasta que la primera no se quede vacío ese es el ese es el acuerdo es decir todos los elementos entran en la segunda por el principio y solo pasan a la primera cuando la primera esté vacía luego cuando yo diga el resto he quitado el 4 porque efectivamente el 4 es el primero pero la primera no ha quedado vacía con lo único que ha hecho ha sido quitar el 4 y la segunda ¿cómo se queda? igual estaba el 3, 5 y se queda con el 3, 5 ahora ¿quién es el primero de la última lista? de la lista que tenemos en la pantalla el primero es el 9 ¿y qué pasa si quito el 9? cuando le quite el 9 la primera lista va a quedar vacía pero como la primera nunca puede quedar vacía mientras que quede un elemento en la segunda la primera ya entendió todo y dice que pasen lo de la segunda en el orden contrario en el que están que es en el orden de llegada en el orden de llegada entonces si yo le digo el resto del anterior ¿qué me va a quedar? la primera queda vacía pero el 3, 5 pasan a la primera el 3, 5 pasan a la primera pero en el orden de llegada es decir el 5 llegó antes que el 3 ¿está claro? ¿está claro o hace falta algún ejemplo más? Melisa si lo ve claro Álvaro también bueno bien están claros los ejemplos pues vamos entonces a definir las funciones con E además si yo quisiese la primera función que voy a definir es una función para que la escritura sea más fácil mirad ¿cómo debería yo de escribir para que coincida la escritura con la primera representación? cuando yo tenga una cola que tiene primera lista XS y segunda lista y S y yo digo que la escriba ¿qué es lo que tiene XS? el constructor C y después me tiene que enseñar la lista pero ¿cómo? primero los elementos de la primera lista de XS y a continuación los elementos de la segunda lista pero en el orden contrario ¿de acuerdo? es decir mirad si yo le digo C1 va a ser la lista C1 es esta lista ¿vale? es la lista que he obtenido añadiendo por la derecha el primero que llegó fue el 10 y después han ido llegando los demás entonces si yo le pregunto ¿quién es C1? mirad en C1 el primero y los demás bueno llegó el 9 llegó el 8 papapapá pero están en el orden contrario cuando le diga que escriba la lista que escriba la cola C1 pues está escrita la cola el primero de la cola es el 10 después el 9 está claro ¿no? bueno y eso es lo que ha hecho esta función de escritura pero de momento vamos a seguir con la escritura por defecto y solo al final cuando terminemos la exposición cambiaré le quitaré la función de escritura por defecto y le pondré la nueva ¿vale? pero para que se quede se vea más claro qué es lo que está pasando porque si no es que nos ocultamos los detalles a nosotros mismos y si las cosas se hacen más complicadas bueno pues tenemos que definir pensar que tenemos que ahora una cola es el constructor con un par de listas primera lista los que estoy atendiendo y segundo es la lista de los que están llegando y que lo que quiero es que la primera lista nunca esté vacía mientras tenga la segunda elemento entonces ¿cómo construyo una lista vacía? pues la lista vacía es bien claro ¿no? es el constructor de listas y cuántos elementos estoy atendiendo ninguno ¿cuántos elementos hay en esperar? ninguno esa es la lista vacía fijarse que otra vez la lista vacía ¿quién es? esto cuando yo le diga que escriba la lista vacía no me escribe el par de listas me escribe simplemente la lista vacía porque al pegar la lista vacía con la lista vacía me da la lista vacía ahora ¿cómo inserto un elemento? por ejemplo supongamos que tengo la cola 1 que tiene este elemento estoy atendiendo al 10 y en la espera pues está la lista del 1 al 9 bien mirad que esta lista visto como una cola es el 10 y después estos están aquí pero están en el orden contrario cuando yo le diga que inserte un elemento el 12 ¿quién fue el último que había llegado aquí? el último que había llegado aquí era el 1 luego el 12 ¿dónde lo tiene que añadir? el 12 lo tiene que añadir al principio de la segunda lista es decir el 12 lo tiene que poner al principio de la segunda lista y cuando le diga que me escriba la cola correspondiente después de haber insertado el 12 efectivamente aquí lo tiene pero si lo que le digo es que inserte el 12 en la lista vacía mirad que no aparece en la segunda aparece en la primera y cuando le diga que lo escribe me escribe este ¿por qué el 12 ahora aparece en la primera y no en la segunda? porque lo que quiero es que la primera nunca esté vacía si hay elementos en la segunda es decir llega se pone en la segunda con la y dice no, no, no la segunda no a la primera que no hay nadie ya pues ya está en la primera ¿vale? ¿y eso cómo lo hacemos? bueno pues añadí un elemento por entrada uf me está diciendo que me está quedando sin batería bueno por defecto yo el elemento el i se lo añado la segunda la segunda lista se lo añado aquí a la segunda se lo añado al principio de la segunda fíjate que siempre estoy añadiendo por el principio que era el problema que tenía en la primera implementación ya lo tengo al principio de la segunda pero ahora lo que tengo que hacer es normalizarlo normalizarlo ¿qué significa? pues que la primera no esté vacía mientras haya elementos en la segunda es decir ¿qué significa normalizar? pues si la primera se ha quedado vacía ¿qué le decimos? coge los elementos de la segunda dale la vuelta y pásalo a la primera pero si la primera tiene elementos ¿qué es lo que tiene que hacer? nada déjalo porque no hay nada que normalizar porque no se ha quedado vacía y por tanto no hay que decir vamos a atender a los que estaban en espera la definición ¿cómo es? porque es bien simple si la primera ha quedado vacía ¿qué hay que hacer? coger la inversa de la segunda ponerlo en el primer lugar y ¿quién queda esperando? nadie porque todo el mundo lo he puesto ya en la primera en el orden en que había llegado por eso quiero que sea una cola pero si la primera no es vacía si la primera no es vacía pues no tengo que hacer nada devuelvo y se acabó ¿ha quedado clara la función normaliza? bueno pues ese es el invariante y quiero que siempre sean listas de esa forma bueno y una vez que lo tengo ¿cómo cojo el primero? el primero ¿quién va a ser? el primero si tengo la lista la cola el 10 ¿quién va a ser el primero? pues el primero de la cola va a ser el 10 ahí no hay ningún problema ¿por qué? nada más que se puede dar este caso aquí que le estoy diciendo si en la primera hay un elemento ¿quién es el primero de la cola? pues el primero de la primera ¿por qué aquí estoy seguro que la cola es vacía? hombre porque si la primera no tiene elementos como siempre las colas van a estar normalizadas la segunda no puede tener elementos porque si hubiese tenido se hubiesen pasado a la primera está claro bien más complicado es el resto mirad vamos a hacerlo un poco más despacio yo digo construyo una lista que empieza con el 5 ese es el primero después y el 5 ya lo tengo en la primera inserta el 4 inserta el 4 me va a dar este 4 inserta el 7 como la primera no está vacía me la inserta en lo segundo y si le digo que me lo escriba ¿quién es? primero está el 5 y después ¿quién está? estos dos pero en el orden contrario pues el primero que llegó fue el 4 y después el 7 bueno ahora viene el problema cuando yo de esta cola la cola 2 le diga que me dé el resto me vengo aquí ¿de dónde quito un elemento? de la primera quito el primer elemento de la primera pero en ese momento la primera me queda vacía pero si queda vacía ¿qué es lo que tengo que hacer? normalizar ¿y normalizar qué? decirle a los de la segunda que pasen a la primera en el orden contrario luego el resto ¿quién va a hacer? pues el resto es el 4, 7 es decir fijarse estos dos que están el 5 lo he quitado y el 7, 4 han pasado a la primera pero en el orden contrario si ahora le digo inserta el 6 el 6 ¿dónde se va a insertar? en la segunda si le digo ¿quién es el resto? quito el 4 pero como la primera no queda vacía en la primera me queda el 7 y ya está aquí va a oclarar más o menos la definición del resto ¿no? bueno pues una vez que está clara la idea si la cola es vacía es decir tanto la primera como la segunda son vacías error si no ¿qué es lo que tiene que hacer? si no es que en la primera hay un primer elemento y un resto el primero lo quita y se queda y se queda con el XS y en la segunda se queda pero es obligatorio normalizar ¿por qué? porque el XS podía ser vacío y aquí no puedo dejar vacío YS con YS no vacío por eso tengo otra vez que normalizar y la última función saber si es vacía o no si es vacía simplemente para comprobar si es vacía como siempre que la primera queda vacía cojo los elementos y lo paso los elementos de la segunda y lo paso a la primera la única posibilidad es que los elementos de la primera lista sean vacíos y por último la función válida ¿qué significa que una es válida? pues no lo que tantas veces hemos estado diciendo es válida significa que o bien la primera válida es que la primera no sea vacía entonces si la primera no es vacía seguro que es válida o que sea vacía pero si la primera es vacía quien tiene que ser vacía también entonces es la segunda y por eso en este caso la vacía 5 no es válida ¿por qué? la primera es vacía pero en la segunda hay elementos bueno mirad que cuando he hecho la definición del tipo solo he derivado la función de escritura pero no la de igualdad ¿tendría sentido haber derivado la de igualdad? ¿por qué creéis que no he derivado la de igualdad? porque no he dicho venga como dice en la primera implementación la igualdad la igualdad de lista si dos pares de lista son iguales las colas son iguales o al revés si dos pares de lista son distintos las colas son distintas ¿qué creéis? hay colas distintas que den valores distintos pues sí porque se puede quedar los primeros los primeros después los segundos pero la cantidad de elementos yo tengo cinco elementos y pongo dos en la primera y tres en la segunda también podría haber puesto tres en la primera y dos en la segunda ¿cambia eso la cola? no la cola es la misma ¿de acuerdo? como tenga los elementos distribuidos no afecta a la cola afecta a la representación interna de la cola pero no a la cola en sí por tanto ¿qué significa que dos colas sean iguales? pues dos colas van a ser iguales cuando tengan exactamente los mismos elementos por ejemplo a ver la cola ¿quiénes son los elementos? vamos a considerar los elementos si yo tengo una cola que tiene en la primera lista el 3-2 en la segunda lista el 5-4-7 ¿quiénes son los elementos de esa cola ordenado? el 3 y el 2 que estaban en la primera pero después los de la segunda en el orden de llegada el 7-4-5 ¿cómo lo defino los elementos? hombre son los de la primera más los elementos de la segunda en el orden contrario ¿y cuándo voy a considerar que dos colas son iguales? por ejemplo que era lo que os decía antes estas dos colas son iguales el 3-2 y el 5-4-7 o el 3-5-4-7 me va a dar los mismos ahora que aquí haya puesto dos elementos y aquí haya puesto 3 me da igual que haber puesto aquí 1 y aquí 4 porque a la hora de unirlo cuando digo venga vamos a formar ya la cola con los dos pares de vista me van a dar la misma cola porque tienen los mismos elementos en el mismo orden bueno y por supuesto esta no esta no pues aquí esta empezaría si buscamos los elementos a ver lo voy a hacer aquí control-c ¿quién es Soria? a ver ¿quiénes son los elementos de esta cola? pues sería el 3-2 y después viene el 5-4-7 pero en el orden contrario es decir los elementos entre 2-7-4-5 ¿quiénes son los elementos de esta otra cola? el campo W elementos de esta cola es lo mismo no el problema no es el problema porque en este caso no son iguales que ese no era el problema era otro ¿por qué no son iguales esas dos colas? a ver el problema es otro exactamente porque esta no es válida esto no es una cola válida no puedo quiero que cuando compare por igualdad asegurarme de que las colas son válidas y como la primera tiene la primera lista vacía pues acabó entonces tengo que decir dos cosas que la o tres que la primera que estoy comparando que el C1 sea válida que el C2 sea válida y que los elementos sean iguales que la lista de esos elementos ordenar sea igual y esa es esta definición tiene que ser válida la primera tiene que ser válida la segunda y los elementos de la primera cola tienen que ser igual a los elementos de la segunda mira que era lo que pasaba en el primer ejemplo y como digo que esa va a ser la relación de igualdad que me usa para cola pues igual que antes lo que digo que si los elementos de los elementos vamos los tipos A se puede comparar por igualdad las colas de elementos de tipo A también y cuál es la función de igualdad igual que antes dijimos la función la función para mostrar la función de igualdad es la función igual cola que hemos definido bueno lo que nos queda nos queda varias cosas pero lo primero es cambiar la función de escritura es decir le voy a decir no la derive sino que lo que voy a hacer es definir la función de escritura escribe cola y esa es la que voy a utilizar es la que voy a utilizar vaya por dios a ver quito esta región bueno y esa es la que voy a utilizar ¿qué efecto tiene este cambio que acabamos de hacer? hombre lo mismo que antes mira que si ahora le pregunto ¿quién es C1? ¿qué me va a responder? bueno estoy escribiendo más C1 vaya control voy a grabarlo voy a cargarlo les digo quién es C1 y me lo da exactamente en fin me lo había dado bien veis que ahora que lo he cargado me da exactamente con la función segunda con el escribe cola no con la representación primera que era que era el paro de listas ¿ha quedado claro que era cinto ¿no? bien bueno pues la ventaja estaba en lo de que siempre estamos añadiendo por el mismo lado estamos añadiendo lo que pasa es que como tengo dos listas siempre añado por el principio de las listas que es la que tiene complejidad constante y solo para trabajarlo con cola le damos la vuelta lo que tenemos que ver es que nuestra segunda representación sigue teniendo las propiedades de las colas bueno lo mismo que antes cojo una implementación igual que antes definimos un generador de cola este es un poquito más complejo en fin pero lo explico aquí lo que estoy diciendo es que lo va a generar aleatoriamente pero esto es 30 veces más frecuente el segundo caso que el primero en el segundo caso es que lee la lista vacía hombre que la dé alguna vez pero no mucho después que elija un número entre el 1 y el 100 que construya una lista el vector of n es una lista de elemento arbitrario de longitud n y lo que tiene que hacer es crear la cola ¿cómo? insertando en la lista vacía los elementos de xs y eso es el generado de cola bueno ya digo que esto no os preocupéis mucho porque esto siempre se os da lo importante es comprobar las propiedades ya que tenemos ¿cuál es la primera propiedad? que si tengo la lista vacía inserto un elemento el primero tiene que ser x y si la cola no es vacía por ejemplo la cola va a ser la cola c' inserta ella en vacío y es un elemento cualquiera y en esa inserto x entonces el primero ¿quién va a ser? es el primero de c' el resto de vacío es vacío y el resto de insertar en una no vacía ¿quién va a ser? pues va a ser inserta x en el resto y todas estas voy un poco rápido pero todas estas veis que sin ningún problema si les digo que las compruebe pues todas estas las iba comprobando la vacía es vacía inserta un elemento en una vacía es no vacía esta es lo antes lo que pasa es que también tenemos que ver aquí es donde interviene lo de válida que los elementos que me están saliendo que todas las pilas son válidas la pila vacía es válida y al añadirle un elemento a una pila válida la pila que se genera sigue siendo válida es decir que nuestra función de insertión deja el ser válida como un invariante y lo mismo si la lista es válida y no es vacía entonces el resto de la lista también es válida y con eso hemos comprobado todas las propiedades pero fijarse hemos comprobado todas las propiedades con la primera implementación si la quiero comprobar con la segunda ¿qué tendría que hacer? pues simplemente con esto y ya haríamos la comprobación de las propiedades con la segunda sin tener que cambiar nada más nada más que la implementación que estoy la implementación que estoy usando bien os he puesto también ya una relación de ejercicio con pila la relación de ejercicio la tengo aquí porque os voy a comentar cómo se hace uno mirad que esta relación es muy simple porque con las pilas es muy parecido a lo que ya habíamos hecho con con las listas entonces os van a sonar mucho pero hay una diferencia que aquí no podemos hacerlo con los patrones no tenemos los patrones de las pilas entonces ¿cómo sería? bien primero primero para que esto funcione lo tenéis que importar estos ficheros el fichero de pila y el de el de pila con tipo de datos algebraic y el pila con lista eso lo tenéis en la página de la asignatura vengo aquí tengo que cambiar otra vez para irme al navegador bien si vais a la página de la asignatura bueno lo que hemos estado viendo es el tema 14 y el tema 15 lo tenéis ahí y si os vais al principio de la página aquí tenéis los códigos de los temas dentro de esos códigos tenéis el de pila con tipo de datos algebraicos que lo tenéis aquí que es exactamente lo que hemos estado viendo el pila con lista las propiedades las propiedades de las pilas también tenéis colas con lista colas con las dos listas y las propiedades estos son los seis que hemos estado viendo en la clase de hoy entonces para poder hacer los ejercicios el ejercicio lo tenéis en la página de ejercicio si vais aquí tenéis la relación 25 bueno entonces cogeis ponéis esos ficheros pero lo tenéis que poner en el mismo sitio las implementaciones en el mismo sitio y lo que tenéis que hacer es elegir una es decir o elegir la primera representación o la segunda o la tercera ¿qué es la tercera? bien la tercera es que tanto lo de pila como lo de cola todo esto lo tenéis en hackar es decir si ustedes vais a hackar voy a ponerlo un poquito más grande aquí tenéis donde están todas las librerías si buscáis la librería I1M igual que hemos visto la librería de primo la librería de vectores la librería de matrices buscáis la librería I1M pues encontráis una que es los códigos del curso ta 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 que estamos enseñando bien son los de vuestra asignatura bueno mirad que aquí está la librería y lo que hemos estado viendo bueno las pilas las colas veis aquí tenéis el manual como de todos los demás aquí está explicado las pilas y los ejemplos lo tenéis todo ahí incluso lo mismo aquí está el de cola incluso podéis ver el código y ese código es el que hemos estado comentando bueno ¿cómo se instala? pues la instalación para hacer la instalación lo único que hay que hacer es con cabal igual que gmail pro igual que todo cabal usate abrir una consola y en una consola lo veréis cabal usate y cabal install i1m una vez que lo tenéis instalado pues lo podéis usar igual que poníamos data.list bueno pues aquí i1m.pila bueno pues ya tenéis la librería de pilas en funcionamiento que queréis la de cola pues ponéis i1m.pila y así con todas las que vamos a ver a lo largo del curso bien lo que decía es que esto en fin si a alguien le falla lo de la actualización os he dejado los dos métodos uno es bajándola y el otro es importándola de instalando las librerías de todo y usando ese yo en la medida de lo posible acepte y no tendréis que estar importando una a una bueno pues vuelvo otra vez al código o bueno aquí mismo lo puedo comentar mirad el primer ejercicio lo que queremos es definir una función para filtrar igual que habíamos definido la función filtra para las listas filtrar para las pilas la función filtrar ¿qué tiene? primer argumento una propiedad por ejemplo el ser par segundo argumento una pila por ejemplo esta pila de aquí el ejemplo p1 que os he puesto aquí varios ejemplos que son los del 1 al 20 y si le digo que filtre en la pila por el ser par ¿qué es lo que me va a dar? pues los elementos de la pila que son pares bien a ver bueno ¿cómo definimos la función? pues la función va a coger un predicado y una pila no lo puedo hacer por tipo porque yo no tengo el constructor vacío ni tengo el constructor P porque yo no sé cómo está porque eso son cosas internas nada más que puedo utilizar lo que he exportado que es lo que está ahí bien entonces ¿qué hace? pues lo que voy a hacer es descomponer la pila y siempre le pongo os recomiendo por eso eso lo vamos a hacer en un entorno local y en ese entorno local dos variables CQ que veo a C la cima de Q es decir el elemento que está encima y DQ que me lo que queda de la pila cuando le quito el Q más o menos son con nombre en el modo técnico CQ y DQ pero ¿qué casos se pueden dar? ahora los casos que se pueden dar son que la pila sea vacía pues si la pila es vacía y filtro ¿cuánto queda? nada me voy a devolver la pila vacía que la cima de Q cumpla la propiedad pues si la cima de Q cumple la propiedad ¿qué hay que hacer? filtrar con la propiedad P el resto de la de la pila DQ y después ¿qué hay que hacer? la cima añadírselo aquí porque hay que añadirle la cima porque la cima si cumple la propiedad y si la cima no cumple la propiedad ¿qué es lo que hay que hacer? pues simplemente filtrar en el resto está clara la idea ¿no? es decir las definiciones y como esa es el resto de la relación porque el resto de la bueno el segundo ejercicio ¿qué? pues en una pila es aplicarle a todos los elementos de la pila sumarle 7 bueno pues en lugar del 1 ¿qué va a quedar? 8 en lugar del 2 en 9 bueno pues esa la tenéis que definir pero mirad que esa definición va a ser muy parecida a la que tenéis y hablando también de las cosas que tenéis es decir bueno y en el examen ¿cómo me acuerdo de lo que puedo usar y no puedo usar? bien si vais a la parte de documentación en la parte de documentación tenéis una que es el manual de las funciones de los tipos abstractos de datos con ejemplo este se tiene acceso en el examen porque ese está en en triple WSS bien y ahí tenéis todos los tipos ¿veis? cuáles son las funciones que podéis usar en la relación de ejercicio pues las que podéis usar son las del tipo pila y aquí tenéis podéis usar vacía con minúscula por supuesto la función una pila la función encima la función de esa pila y el es fácil ¿ha quedado claro más o menos? ¿alguna pregunta antes de terminar? bueno hago yo la pregunta más tonta ¿se sigue escuchando o se ha percibido otra vez la voz? ¿alguien? ¿que alguien diga que sí? vale pues nada entonces con esto terminamos la sesión y escribir las soluciones y nos vemos el miércoles que viene porque la semana que viene todavía hay clases y la siguiente es la semana santa especial que tenemos este año ¿vale? bueno pues ir saliendo de la sesión y yo os esperaré hasta el final hasta la semana que viene un saludo y Gracias. 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 Gracias.